En la calle, economista jefe de Tresis, don Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué le parece escuchar a Irene Montero criticando eso de que la electricidad sea más barata por la madrugada, que es justamente lo que su gobierno ha puesto en marcha ahora? Bueno, es lo que siempre ocurre con Podemos y lo que siempre ocurre con el PSOE, que siempre critican de los demás lo que luego hacen de manera muchísimo más agresiva. Todos sabíamos, todos los que analizamos el programa de Podemos y todos los que analizamos los programas del PSOE y el documento de transición ecológica, que iban a llevar a cabo una brutal subida de la luz, porque se trata de esa famosa ingeniería social que siempre llevan a cabo, que termina, como siempre, perjudicando a los más desfavorecidos, porque las pymes, las microempresas, los autónomos, las familias que no se pueden adaptar a esa decisión de tramos, que era completamente innecesaria, debemos decirlo, ese cambio de tramos, claro, todos ellos van a salir extremadamente perjudicados. Además, la propaganda utilizada por el gobierno para decir que si uno hace la colada o plancha de madrugada va a ahorrar es falso. El tramo valle es más caro que lo que antes era un tramo caro en nuestra factura. De hecho, aproximadamente 10 millones de hogares se van a encontrar con una subida mínima del 29%, incluso si llevasen a cabo esas supuestas medidas para ahorrar, que no dejan de ser nada más que los típicos subterfugios, como cuando nos decían que subía la luz el equivalente a un café. Es decir, que nos están aplicando una subida enorme en la factura de la luz, aunque lo estén disfrazando de que si tenemos disciplina horaria podemos abaratarla. No, no, es que no hay ninguna forma en la que un ciudadano, llevando a cabo las medidas que le dice el Ministerio de Transición Ecológica, vaya a pagar menos de lo que pagaba antes. Cualquiera de los tramos va a ser superior. Y recordemos que la inmensa mayoría del consumo es consumo que se está generando durante el día por electrodomésticos, por ejemplo, que tienen que estar encendidos constantemente, sea el frigorífico, ¿verdad? Y claro, la subida viene justo antes del verano, cuando vamos a utilizar y va a aumentar el consumo por el aire acondicionado. Ningún ciudadano va a ver bajar su factura eléctrica. De hecho, la inmensa mayoría de los ciudadanos van a ver subir mucho su factura eléctrica en cualquier periodo del año, sea los periodos de frío o los periodos en los que se utiliza más por el aire acondicionado. Además, vuelvo a decir, no había ninguna necesidad de cambiar estos tramos. Esto obedece a una decisión puramente recaudatoria. El Estado va a recaudar alrededor de 11.000 millones en la tarifa eléctrica por impuestos, desde el IVA, el impuesto eléctrico especial, etcétera, etcétera, y la venta de permisos de emisión de CO2. Y con esos 11.000 millones se lucra y se beneficia de que aumente la tarifa para la inmensa mayoría de los ciudadanos. No hacía falta cambiar los tramos, no hacía falta aumentar tantísimo la tarifa. El gobierno podía haber reducido el IVA, podía haber eliminado, ya se hizo una vez, el impuesto especial eléctrico, podía haber utilizado parte de los más de 2.300 millones de euros que va a recaudar por venta de permisos de CO2 para reducir el impacto del aumento del precio del CO2 en la tarifa y, por lo tanto, que no le supusiera a los ciudadanos una subida que, repito, para la inmensa mayoría va a ser de entre un mínimo absoluto de un aumento del 10% hasta un 44% para una gran parte. Ha mencionado usted el IVA. Muchos países europeos tienen un IVA mucho más bajo en sus tarifas eléctricas. La propia Unión Europea le ha recordado a Sánchez que podía haber bajado ese IVA, que no hay ninguna obligación de mantenerlo en el 21%. ¿Por qué no ha hecho eso? Porque recauda 6.000 millones de euros y cuanto más sube la tarifa, más recauda. Porque recordemos que el IVA se aplica una vez que ya se ha aplicado el impuesto especial, los impuestos a la nuclear, a la hidráulica, los impuestos regionales, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más sube la tarifa, más recauda el gobierno. Y además, porque el objetivo del gobierno es que esa máquina de impuestos, que es la tarifa eléctrica, siga siendo una máquina de impuestos que ahora, con los nuevos tramos, convierte a los clientes todavía más en rehenes cautivos. Porque al poner esos tres tramos específicamente en un periodo en el que la inmensa mayoría de la gente no puede cambiar su consumo, está literalmente haciendo que los ciudadanos vayan a tener que pagar más, sí o sí, incluso si toman medidas de ahorro. Es decir, don Daniel, que nuestra factura de la luz contiene impuestos sobre impuestos. Es decir, nos aplican el IVA, que es un impuesto, encima de otros impuestos que ya contienen la misma factura. Si nosotros vemos la factura, tenemos generación. La generación incluye impuestos a la hidráulica, la hidráulica tiene un 25% de impuestos sobre ingresos, a la nuclear, que tiene alrededor de un 60% de impuestos sobre ingresos, incluye distintos mecanismos impositivos regionales, como las llamadas ecotasas, y después tiene el IVA de generación. Exactamente igual. A todo eso añadido están, obviamente, las primas a las renovables, que también tienen el IVA, más los factores que se le añaden por cargas que no tienen nada que ver con el consumo, como, por ejemplo, es el déficit de tarifa acumulado, y adicionalmente está el impuesto especial al consumo y a la potencia, que es aproximadamente un 5%. Y una vez que hemos pagado toda esa cantidad de impuestos incluidos en los diferentes componentes de la tarifa, viene un IVA del 21%, para que nos hagamos una idea, si se bajase el IVA del 21% al 10%, es decir, más cercano a la media de los países de la Unión Europea, no habría subido la tarifa para la inmensa mayoría de los ciudadanos de ninguna manera. Pues veremos qué susto nos llevamos cuando nos llegue la próxima factura. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Don Cristiano, ¿qué opinión le merece? ¡Gracias!